¿Hay un invitado ahora? Sí, hay un invitado. Un aplauso para la Yusi, por favor. Me gusta mucho tu bolso. Gracias. Es como un peluche. Sí, lo he roto un poco, pero bueno, ya he sobrevivido a muchas cosas. Llevas muchas cosas. Sí. ¿Podrías decirme qué llevas en el bolso? Muchísimas cosas, tía. ¿Te gustaría que te contrataran en vogue cómo hacen a las cantantes de en plan qué llevo en mi bolso? Bueno, tu dinero se me pagan. Vale, ¿qué prefieres? O sea, cada vez que te lleves a un coche tienes que pelear con una gallina a muerte o una vez al año... Sí, verá. Tienes que pelear con un orangután, con una espada. El orangután. Yo creo que el orangután. Las gallinas me dan fobia absoluta. Vale, eres de Sevilla. ¿Y es? Has vivido en Barcelona y te has mudado a Madrid. Eso no lo sabía. Más o menos. Lo que te has mudado a Madrid. No me he mudado todavía, no lo he conseguido, pero más o menos... Ah, pero te quieres mudar. Sí. Y estás buscando piso. Sí. ¿Y qué tal? Complicado. Yo es que me mudo la semana que viene y está fatal. Pues muy difícil, la verdad, pero bueno, ahí estamos. Creo que preferiría hacer la mili que buscar piso otra vez. A mí me encantaría hacer la mili, porque me gusta mucho como en las pruebas físicas. Vale. Y entonces eso me encantaría. Tiene todo por el sentido. En plan, como levantar... O sea, ya lo hago. En plan, te levantas en ayunas con un pitido insoportable, haces tío en flexiones y es que lo hago yo cada día, ¿sabes? Y lo que te gusta es pitingo. Claro, a mí me gusta... O sea, no me gusta disfrutar. Mola. Entonces me gusta la mili. Fuiste bailadora en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Qué locura. Y lo que más me interesa de todo es que Pitingo estaba a las palmas. De Parmero, tía. Y ¿cómo es pitingo? Ya tenía la cresta, ¿eh? En su momento. Qué pasada. Hace mucho tiempo de eso, pero estaba ahí de Parmero y tenía su cresta ahí, su inicio de cresta. Todavía no era tan grande, pero... Qué guay. Sí, sí. Qué flow es pitingo. Es buena gente. Pues la puta cara. Pues muy buena gente, la verdad. Pitingo es la típica persona que se tira a la piscina y dice, Jerónimo. Es un tipo de persona, ¿eh? Pitingo es la típica persona que te coge la agenda y se apunta a su cumpleaños. Sí, más. Yo lo veo atrevido. Sí, sí, lo veo atrevido. Sí, se le ve. Pitingo se enfada y hace... Y le sale humo por las orejas. Joder. ¿Tú crees que podría venir aquí Pitingo? ¿Crees? El hecho de que no haya venido ya... Me ofende. Me extrañe un poco. A lo personal. Vale. Se autoedita su música. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muchos de los temas que tengo fuera me los grabé y me los corté más o menos así yo. Pero no, autoeditar no. Pero queda súper guapo puesto, ¿eh? Está ya no se producir, pero vocecitas sí, la verdad. Ah, qué bien. Creo... O sea, mi objetivo es como no aprender a hacer nada que requiera realmente trabajo. En plan, como con la música, ¿sabes? En plan, como la parte difícil... Que la haga otra persona, claro, evidentemente. Y la parte que requiera como aprender algo de verdad, la tiene que hacer otra persona. Ya, ¿eh? Total. No era un chiste, ¿por qué ponéis risas? No era un chiste eso que he dicho. ¿Por qué habéis puesto risas? Aquí yo tengo esto. Yo soy aquí un confesionario. Que has colaborado con Nicky y Nicole, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Genial. Genial. Qué bien. Qué puta madre. Y con Alicia. Sí. Con Polima. ¿Estabas Pitingo cuando hicisteis eso? Te imagino. Me encantaría que Pitingo fuera colaborador de todos tus temas. A mí me haría unas palmas y unos coros. Espectacular, y a mí también. Me encantaría. ¿Tienes un número de Pitingo? ¿Puedes decirlo a cámara, por favor? Me encantaría. No, pero a wish, ¿eh? Me encantaría. Soy cosa de Pitingo. Cualquiera que tenga alguna duda, que escriba, ¿vale? ¿Creéis? Sí, me encanta. Yo no, gracias. No he dicho contra cuchara. Es que no me gusta la leche. That's right. Thank you. Justamente los Chocapi me encantan. Los Chocapi son el mejor cereal, probablemente. Sí, ¿vosotros creéis? Es el cual me gustan mucho. Los Corn Flakes. Los del bicho este. Me ha dido mucho cereal en la boca. Voy a primero masticar y luego hablar. Vale. No sé qué decir. He visto que has estudiado diseño de moda. ¿Y es? Se te nota que te gusta la moda. Y que haces diseño, o sea, que tú diseñas cosas. Yo estuve en la universidad hasta tercero y ya me quité. Ah, y te quitaste. Para hacer esta maravillosa cosa de la música. Ah, y como, o sea, a mí lo que me interesa, esto no está en el papel, pero es como, como tú eras una persona normal y de repente dijiste, ah, pues ya me toca ser cantante. ¿Sabes? Lo dices como si fuera encontrar a Dios. Es un problema contra Dios porque dejó todo y ser de cantante. Y nunca fui una persona normal, la verdad. Siempre fui un poco subnormal, la verdad. Claro, es que estaba compitiendo por ahí. Cuando a los 13 años veía que uno había aprendido a leer, dije, vale, voy a leer música. Es lo que he dedicado a ver ríos, ¿no? ¿Por qué ponéis ríos cuando digo cualquier palabra? Digo, hola, automáticamente. Ja, 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 ja. Sí que soy muy graciosa. Sí. Bueno. Y no sé. Chavales, ¿creéis que Amazon? ¿Nos pagará después de esto? Yo creo que no. Te ha comprecido dinero. Yo me voy a ir rápidamente, vamos. Nada más que termine y de hablar, me voy. De 1 al 10, ¿cómo calificarías esta entrevista? ¿Tiene que ser entre 0 y 10? Sí, claro. Puedes puntuarnos por separado. Vale. Y así sumáis, ¿no? Sí. Vale. Que va un 10, un 10 sobre 10, vamos. Viene marrón ahora. Sí. Dios, me encantaría. ¿Te gusta la magia? Sí, me encantaría que me amarre. ¿Te gusta la magia? ¿Alguien se va a hacer el baile del hormiguero de cuando entra marrón? ¿Tú vas a clases de canto? Yo el otro día vi una entrevista con Joji, que el tío decía que cuando sacó su primer álbum dejó de fumar para que huyase las cuerdas vocales. Y dije, vale, esto no es lo mío. Si alguien nunca te ha escuchado, ¿por dónde crees que deberían empezar a escucharte? Uf. Qué bien planteo las preguntas. Creo que por PTSD. Por PTSD. Sí. Yo también lo creo. Y después te has de cuenta de todo. Yo te he escuchado cosas de antes, pero este álbum me encanta. Tiene nada que ver. Tiene nada que ver. O sea, es como mucho más potente. ¿Y cuál es tu canción favorita de tu álbum? Sí, El infierno. Muy bien. Lo tengo gratuado a los pies. Ah, qué guay. Y aquí también tienes lo más. Sí. Yo te toco con un montón de gente, la verdad. A veces escucháis una canción nueva en Blanca Sale en YouTube y la adelantas hasta el estribillo. No mucho. Qué responsable. A lo mejor mi madre tenía razón. A lo mejor es que no hay ningún esfuerzo detrás de ningún acorde. También probablemente. Probablemente. De hecho, estoy haciendo música y no sé lo que es un acorde, así que no. Yo tengo una pregunta para ti y es, ¿borrarías tu música anterior antes de PTSD? Sí, pero no la hago porque sé que a gente le haría daño al corazón. ¿Ah, pero sí que lo harías? Algunas canciones, sí. ¿Sí? Sí, sobre todo a lo mejor por los vídeos o porque suena mal. Ah, porque te da ya como toque. Básicamente, pero me da penilla para la gente que se la disfrute. Claro, claro. No me da igual. ¿Te pasa que la música que más te gusta tuya es siempre la última que haces? 100%. Y sé que algo creo que lo he hecho bien cuando no lo pongo y digo, ah, quítalo ya. Ya. ¿De pequeños tenéis miedo a la oscuridad? Sí. Muchísimo, chaval. Y si te tapabas con la manta no podía atravesar eso un cuchillo ni una… Pero… ¿Tú hacías eso? Si te duermes destapado, lo de los pies fuera, un demonio te agarra. Por eso. Me da igual que haya 47 grados fuera. O sea, me da absolutamente igual. Si tenía microclima. Jamás sacaré ni medio dedo. De todas las canciones que existen en el mundo, ¿cuál es la que más rabia te da que no sea tuya? En plan, que la escuches y digas, podría ser mía, tío, y no es mía. Rollo, en plan, tener envidia, pero en lugar de raper es como de no haber sido Wagner. ¿Sabes lo que te digo? No, porque yo era el caso literalmente. ¿Cómo era se me ocurrió a mí la sexta sinfonía? Si me puedo ocurrir, no es lo mismo. A mí me gustaría haber escrito Bebo Champagne y lo tiro, el remix. ¿Ellas? El guardaparda, ¿sabes? Esa canción es como todo dramática, así. Bueno, era un poco más dramático, pero sí, sí. Esa es un poco on unicef. ¿Y qué es lo que estás escuchando últimamente? ¿Tú te escuchas a ti misma? No, no. Las cosas que estoy haciendo en ese momento. Claro, pero no te pones como un álbum del pasado y lo escuchas. No, o sea, como mucho hace, no mucho escuché PTSD como otra vez entero, ¿sabes? Pero no, que va, que va, me da como un poco de... Ya, te entiendo. Cringe. Estás comiendo unos cereales que están absolutamente podridos. Sofía, este es mi puto programa. Ya, pero yo estoy aquí también. ¿Cómo cereales cuando me apetece? Si estoy llevando yo la entrevista. ¿Podemos encender ya el puto aire, por favor? Estoy llevando yo la... ¡Qué asco! Podemos hacer el... De verdad, o sea... No es gracioso. Y ahora viene Easy S, nuestro siguiente entrevistado. Easy S. ¿Puedo entrar por aquí o no? Me jodido la intro. Siéntate ahí. La música. Algunos dicen que la música es un trabajo. A mí no me engañáis. No, no es un trabajo, tío. O sea, no... Es que te diga eso, te está mintiendo. O sea, los músicos que son autónomos, es que no tiene ni sentido. Vividores del cuento, tío. Vas a pagar impuestos. Pero si es autónomo. ¿Cómo? Yo no pago impuestos. Claro que pagas impuestos. Yo legalmente no existo. Vale. Veo que eres de un colectivo que se llama... Space Amu. Space Amu. ¿Y qué es? Pues es un canal de YouTube, básicamente. ¿Vale? ¿Cómo pasa en el colectivo? Es un canal de YouTube. Sí, porque ahí los chavales queríamos hacer cada uno nuestro perfil de artista y nos dimos cuenta que si hacíamos un canal para todos los chavales funcionaba mejor, porque era más continuo. ¿Y cuánto tiempo llevas en plan en el colectivo ese? Llevamos siete o así en el canal. ¿Y qué tal te va? Pues bien. Bien, aparentemente bien. Aparentemente bien. He leído antes que tienes una colaboración con Tote King. Sí. Hasta hace veinte minutos pensaba que Tote King era un personaje del Tekken. Tenemos dos, tenemos dos y no sé, tenemos una relación guapa, la verdad. Hacemos música desde la autenticidad. ¿Sabes lo que te digo? Cuando haces la cosa con alguien es como... ¿Hacia qué estás tú en contra y con quién harías una canción en contra de eso? ¿Qué tío en contra, tío? Joder. Pero no hace falta que sea una causa social. Claro, puede ser cualquier cosa. La relación en contra del programa, quizá. Por ejemplo. Claro. Y me asociaría para eso con... Con Orslock. Porque yo también estoy con... ¿Cómo se llamaba el tipo este que vendía como discos en la calle y luego se hizo famoso? Ah, ehm... Bustamante. No, ehm... ¿Sabes qué te digo? Joder, pero si me encanta a mí... Ah, Lory Money. Lory Money. ¿Tú a quién copias cuando rapeas? No creo que jamás pudiera llegar, pero sí. No, ¿a quién te inspiras? ¿A quién copio? O sea, tú copias o te inspiras. Yo copio. Yo me copiaría que probas. Tú robas. Pero eso está bien decirlo en la música. Lo dice mucha gente. Hay que robar. Está para eso. Es que el arte es así y el que no lo sepa es que es tonto. Eso es una barra. Eso es una barra. Eso es verdad. Como dirían los chavales, eso es una barra. De Chabar. Te imaginas a Picasso diciendo, no, tío, es que no me voy a copiar de esto de Matisse porque vaya a ser... Es que ya he pintado un cuadrado. A partir de ahora se me puede hacer triángulo. No, pero es cierto. Creo que todo lo bueno que he hecho en mi vida lo he hecho copiando. O sea, copiar es la simplificación. Copiar es como influenciarte por algo. Claro. Lo he copiado. O sea, toda la vida he copiado ideas. Ah, cuando tú copias algo nunca puedes hacerlo igual que la copia. Entonces siempre le vas a meter algo ahí. Y ahí es cuando empiezas ya a crear una cosa. Pero nunca empiezas con un lienzo en blanco en blanco. Mira, voy a hacer... Que eres tatuador también. Sí, tío. ¿Alguna vez te han pedido un tatuaje tan feo que le has dicho, no te lo voy a hacer? Sí. ¿En serio? ¿Y cuál era? ¿Se puede saber? Es una broma. ¿La pregunta seria? Es que me la han pedido bastantes veces. No ha sido una, ¿sabes? A lo mejor algo de... Es que no sé, me han pedido tatuaje en la cara, cosas que yo he tenido que decir... No. Pues mira, por aquí no paso. Pero más que nada por tu bien y por el del tatu, porque se va a ver como una mierda. ¿Alguna vez alguien se ha hecho un tatuaje y se lo ha jodido y luego te ha echado la culpa a ti? Uf, yo se lo pasaría muy mal. Ya. Pero a ver, por ejemplo, tú tienes la cara una cosa sencilla. Hay gente que va a pedir la cara cosa loca. Tú tienes la cara horrible. En blanco, como que iba a ser una mata de respeto. Ya. En cambio, tu cara me da asco. De hecho, el rayito ese lo tienes bien tatuado, que tal vez ha hecho ha sido delicado. Me lo he hecho dos veces. Ha sido delicado. La primera ha quedado un poco rara. Pues preferible que lo hagas dos veces antes que pasarse. Ya. En verdad no es un rayo, es una variz, pero me da vergüenza. Que literalmente me lo curo echándole pis y ácido de pilas. Está bien. Entonces, de verdad creo que voy a perder la pierna. O sea, ayer por la noche me estaba latiendo a la pierna. ¿Te arrepientes de algún tatuaje? ¿Que yo lo haya hecho o que me haya hecho? O que tengas tú. Me hagas las dos. Las dos cosas. Ah, ¿sí? Me arrepiento de todo. Todas las decisiones que voy a tener hasta aquí. Me arrepiento de algún tatuaje que tengo yo y me arrepiento. De hecho, mira, esto es la mano, me lo estoy borrando con láser. Esto me lo hice yo. Ay, pero a mí me gusta así. A mí se me gustan así todos. Qué fuerte. El día que me acercas todo, que me de un brote psicótico, esto no es broma, tuve que bajar a la calle a recoger un globo que se había ido. Y cuando me giré, esto es un dato que tiro para quien lo sepa, cuando me giré estaba en la misma calle que yo, La Reina del Brillo. ¿En serio? ¿Qué? Bueno, es como si te encuentras a Charles Manson de repente en la calle. Literal. No, 29. 29. O sea, llevas haciendo música 15 años. ¿Cómo empezaste? Sí, pero yo creo que fue en un momento, yo creo que fueron las batallas de gallos, aquella época tal. Lo típico. Y empezamos por ahí y tal, y después dije, joder, a mí esto me gusta, pero quiero llevarlo al nivel de, de verdad, pensarme lo que estoy diciendo. Porque cuando estás en una batalla dices, gilipolleces. Al menos cuando no sabes, si eres Bennett, eres Dios. Pero en mi caso dije, hostia, esto lo quiero... Sí. ¿Te gusta mucho Kanye? Se dice Kanye, ¿no? Yo te trabajo me jodes, pero luego envíes dinero para la pensión también, en plan, por lo menos, déjame trabajar. Sí, el tipo de... O sea, déjame trabajar para que luego puedes darte dinero, ¿sabes? Porque no, o sea, tú no tienes la semana y hoy es martes. O sea, ¿qué sería tu sueño en la vida maximísimo? Joder, no sé. Esto no funciona así. No sé, es que no me haría una colabo con nadie que fuera como que no me conociera de nada. Oye, he sueño de este tipo, ¿sabes lo que te digo? Me gustaría que primero me respetara por lo que yo soy y qué tal. ¿Te gustaría que te hicieran un documental de tu vida o de tu grupo, de tu colectivo de YouTube? No sé, creo que está ya un poco trillado, ¿no? Tendríamos que hacer algo épico, como llegar al primavera en caballo o algo así. Ya, pero es que luego eso es conflictivo por el tema de los animales. Entiendo. Sí, es que ahora todo es conflictivo. Todo es conflictivo. Tía, yo soy perro. Señor desnudo y con una correa y sentado como un perro. Qué desagradable. Y diciendo, la única línea roja es no me cagues encima. O sea, o si no recuerdo mal, dijo que no le pegaran, pero que cagar y mear y se le daba igual. No te puedo creer. Mira, no me pegues, pero por favor, si puedes, me arme encima. Y tú hiciste un videoclip con el hombre perro. Sí, me parece una sacada. Y de hecho al tipo lo tratamos bien, porque al principio pensábamos que era muy creepy, pero después el tipo es creepy cuando tiene que serlo, pero luego es una persona normal. No sé, es que es rarísimo. Ay, qué puse tan rara. ¿Quién es tu artista? Hemos escuchado de Amazon Music, que es una alternativa muchísimo. Despedido. Yo solo escucho en Amazon Music, por la verdad. Puse a ti. Sí. Mola. Mola. Sí, sí. Buen flow. Buen flow. Ahora mismo, sí. Ya te digo, va cambiando por época. Según si sacan discos, si no sacan discos, tal. Ahora mismo, el pibe lo curto, ¿no? Yo creo que el mío sería... Un aplauso para Isidese, por favor. Isidese. Gracias.